Hola, hola a todos. Buenos días. Mi nombre es Laura Herrera y esta es mi seña. Y me acompaña la intérprete Aleisha Collins y esta es su seña. Ambas trabajamos dentro del equipo para la igualdad de género de la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y les traemos una actividad. Queremos invitar a todas las mujeres sordas a un taller cuya temática es Rompiendo el silencio, violencia de género y mujeres sordas. Este taller será impartido por una psicóloga sorda con mucha experiencia. Su nombre es Stephanie Yáñez y esta es su seña. Será a través de la plataforma Zoom. Es un taller virtual. Se realizará el próximo viernes 26 de marzo en un horario de 5 de la tarde. Si ustedes quieren inscribirse, por favor manden un correo a casasorda.daa.mc.gov.mx Ahí les daremos el acceso de Zoom. Esta actividad es únicamente para mujeres sordas. Muchísimas gracias. Vengan, acompáñennos. Les va a gustar. Nos vemos. Adiós.